Durante la tercera semana de competencias, la Ciudad de La Paz fue testigo del emocionante enfrentamiento de atletas de los cinco municipios en la etapa estatal de ajedrez rumbo a los nacionales con la de 2024. En la categoría sub-20 varonil, al gol Jorajuria Mendoza, representando a La Paz, se alzó con la medalla de oro. Edwin González Araéza de Comondú se llevó la plata, mientras que el bronce fue para Fernando Salgado Flores, proveniente de Los Cabos. La medalla de oro en la categoría sub-20 femenil fue otorgada a Denisa Alejandra Martínez Cuadras, oriunda de Los Cabos. Dariana Guadalupe González Zamarrón, también de Los Cabos, se adjudicó la plata, mientras que el bronce fue para Verónica García Núñez, representante de La Paz. Sub-Enalgenuví Jorajuria Mendoza de La Paz se destacó en la categoría sub-16 varonil al obtener la medalla de oro. Diego Hernández Lira, representante de Los Cabos, se llevó la plata, mientras que Antonio de Jesús Verdu Guagundes de La Paz se hizo del bronce. Carla Estefanía Rodríguez García de Los Cabos brilló con la medalla de oro en la categoría sub-16 femenil. Lindsay Mireles Núñez y Esther Valentina Cepeda Peralta de Comondú se llevaron la plata y el bronce, respectivamente. En la categoría sub-12 rama femenil, Natalia Núñez Laredo de Los Cabos se llevó el oro, seguida de Bárbara Rangel Guzmán de La Paz con la plata, y Jazmín Getsemaní Palma Geraldo de Los Cabos con el bronce. Por su parte, Santiago Israel, Vega Hernández de Los Cabos se destacó con el oro, mientras que Sebastián Vergara Navarro obtuvo la plata y Fernando Gabriel Verdu Guagundes de La Paz se llevó el bronce. Quedando con esto, conformada la selección estatal que asistirá al macro regional, que se llevará a cabo en la ciudad de Durango del 11 al 14 de abril. Con gran éxito se llevó a cabo la segunda carrera de la Amistad 2024 Corre con tu Partner, que organizó el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos, y se llevó a cabo el pasado sábado 17 de febrero. Al respecto, Verónica Valencia, docente y entrenadora de atletismo del ITES Los Cabos, dio a conocer que hubo una participación de 65 corredores inscritos. El podio se repartió de la siguiente manera. En la premiación, Corre con tu Partner, para los chicos ITES, el primer lugar lo obtuvieron Ibe Descalante Valenzuela y José Alejandro García González. Segundo lugar fue para Reina Yolotzin, Mora Damián y Yonic López Mora, mientras que el tercer lugar fue para Roxana Monserrat, López Ruiz y Lorenzo Arnaldos Anguquis en Poal. Cabe destacar que las parejas de segundo y tercer lugar pertenecen al club de atletismo Zorros de Elites. La premiación Corre con tu Partner, Comunidad en General, quedó así. El primer lugar fue para Noemi Cristandi González González y Antonio de Jesús Carballo. El segundo lugar lo obtuvieron Alejandra Ledesma Saucedo y Andrés Flores Acosta. Ambas parejas del equipo Somos Runners MX San José, mientras que María del Socorro, Ángeles Zavala y Edgar Allan Pérez Valencia ocuparon el tercer lugar. Del equipo, Anza y Somos Runners MX San José. En la premiación individual, José María Espinosa Montoya obtuvo el primer lugar. Pablo Tepos Tecatl González, de Elites Los Cabos, el segundo, y Francisco García Pérez, también de Elites Los Cabos, se quedó con el tercer lugar. Este fin de semana se llevó a cabo el primer torneo de pesca infantil del año en la Bahía de Cabo San Lucas, que fue organizado por el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos, FONMAR, en coordinación con BISBIS, en el cual participaron 54 niños en 15 embarcaciones, donde la especie a capturar fue la sierra. Como parte del evento se organizó una clínica en la que los jóvenes recibieron capacitación por parte de instructores, quienes les enseñaron los fundamentos básicos de la pesca. Todos los participantes recibieron un certificado avalado por la International Game Fish Association. Los participantes arparon temprano acompañados de pescadores adultos, quienes brindaron instrucciones a los más jóvenes sobre aspectos generales. Luego de varias horas navegando, regresaron las embarcaciones a la balanza, quedando el podio de la siguiente manera. En primer lugar, el equipo RealCast, con una sierra de 5.7 libras. En segundo lugar, fue para Tim Anaya, con un ejemplar de 5.4 libras. Y en tercer lugar, el equipo Los Compadres del Dorado Kids, quienes pescaron una sierra de 4.4 libras.